Pucha, pero ¿cómo lo voy a cancelar ahorita? No, no puedo. Hazle por esta vez una mentira piadosa. Ahí está. Sales con él, das un paseo con él, algo rápido, ¿no? Tan, 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 salen cerca y... Y de ahí te regresas a la casa, ¿no? La cosa es que ya salimos. Le dice que te encuentras un poco mal y... Y nada, ¿no? Y le dice que salga a su casa y no hay problema. Y luego quedamos... Ok, pero ni una palabra de esto. A Carlos, por favor. Soltero, casado, divorciado, separado, no sabes, no quieres, no sé qué pasa. Bueno, mi situación actual es complicado, ¿ya? ¿Complicado? ¿Por qué? Prefiero estar en andar solo que mal acompañado. Ok, bueno, estás soltero, pero... ¿Pero ya te cerras el amor o qué? ¿O qué ya fue? Bueno, se puede decir que no, pero me gusta seguir conociendo varias mujeres, ¿no? Normal. Soy mujeriego, pero no soy infiel, ¿ah? A ver. Esa es otra cosa. O sea, me gusta conocer varias opciones para ser quien es indicada. Claro, estás soltero, pues estás soltero. ¿Y tienes a alguien ahorita especial, a alguien que te guste? Alguien que no le has dicho nada, a alguien que te guste, a alguien que te atrae. No solo te atrae, algo más que atracción, tal vez, ¿no? Una gran compañera es una... Es mi pata también, ¿no? Es mi amiga, ¿no? Pero pasó algo, pero, ¿no? Ah, ya, estamos hablando de una amiga con una compañera en la que ha habido algo, así, pero... Pero alguna vez han salido por como una cita o quedo ahí, o no sé qué pasó. Mira, tuvimos una oportunidad de encontrarnos, pero no se llegó a dar. Varias veces hemos quedado, así, pero no, ¿no? Ella tenía que hacer sus cosas, yo tengo que hacer mis cosas, y la verdad que no se iba a dar. Un día casual, estaba por el centro comercial, por acá cerca, y le vi con su... Bueno, creo que tiene un enamorado, porque lo vi que estaba abrazado. Bueno, es un pato, ¿no? Que desde la universidad, ¿no? Yo los vi, ¿no? Pero yo quiero saber si realmente está con él o no. Bueno, pero tal vez aún están, ¿no? Probablemente tú no has visto en las redes, un corazón, o no sé, o qué... Yo me he enterado que, he preguntado a sus amigas, como hace tres semanas, tres semanas que han salido, y es reciente, hermano. O sea, prácticamente con ellas recién están, han hecho feeling, ¿no? O sea, es de reciente. O sea, te has quedado por tres semanas. Por tres semanas, mira. Por no llamarles a tres semanas, me he quedado ahí atrás. Oye, pero también has tenido varios meses, ¿no? Hace meses que ha pasado lo que tú me dices. Sí, hermano, recuerdo. A veces la inseguridad. Bueno, pero entonces, aún no están. Aún no están. Sí, no, están saliendo. Si estuvieran ya, tu amiga te diría, oye, ya, tus amigos te hubieran dicho, ya están, ya fue ya, ¿no? Claro, exacto. ¿Hay oportunidad aún o no? Yo creo que sí. Oye, te quiero ofrecer un reto hoy día. Cien soles. Lo único que tienes que hacer es llamar a esa chica que te gusta y decirle que quieres salir con ella. Y que te diga que sí. Una vez le invitas a salir. Tienes que decirte que sí nomás. Cien solcitos. Mira, ya casi... Ahí está. Ahí está. Es facilito. Solo tienes que invitarla a salir. Te llevas esto y sales con ella. Aprovecha, compadre. Aprovecha que todavía no están. O sea, ¿qué pasa? Mira, si estuvieran... Si ya tuvieran no me diría... No, ya, pues ya tienen que respetarme. Ya te venció. Pero aún no te vence, compadre. O ya te estás derrotado. Si estás derrotado, dime. Y me voy ahorita a buscar a otra persona. No, 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 no. Esos cien solos van para mí. ¿Cien solos? Yo la llamo. La llamo. 50 para apostar para el partido que se viene de Argentina y 50 para salir con ella. No sé qué hago, hermano. ¡Oh, my God! Por Dios. Me parece un dato justo. Yo creo que 50 es suficiente para salir, otros 50 para que se multiplique. Es un pato... Hay que invertir. Esa es, es claro. Es una situación que estamos ahorita, pero bueno. A ver, llámale, llámale, llámale. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Yo soy Milagro, que me llamas. Bueno, lo que pasa es que te he llamado porque... Bueno, sabes, que hoy es feriado, ¿no? Y la verdad que me gustaría saber cómo estás. Porque la verdad que yo sé que hemos estado en finales, ¿no? Del tema de la universidad, todo eso. Y hoy es feriado, pues. ¿Para qué relajarse hoy? Cuéntame, ¿cómo te va? Bien. Estuvo bastante tranquilo, en realidad. Pasando la comisión media, ya que es feriado, ¿no? Estoy tranquilo. Lo que pasa es que estaba por acá visitando a un familiar, pero no quedamos en nada. Tuvo que salir. Y la verdad que yo te estaba preguntando, este... La verdad no sé si te gustaría acompañarme, tal vez, acá por... Cerca por el... Que estás cerca, donde vivimos. Ay, tipo, ahorita... Ahorita no sé si puedo porque... Dentro de un rato voy a tener que salir con... Carlos. ¿Qué? ¿Carlos? ¡Oh, Dios mío! No puede ser, este... Mira, ¿sabes qué? Pero no te preocupes, podemos salir, no te preocupes, como... Como buenos amigos. Sí, pero... Como, te digo, diría... Tengo que seguir con él, ya sabes, estamos en planes y todo esto. Tú me conoces más a mí que a él. Y la verdad que nosotros hemos vivido momentos interesantes. Yo creo que la verdad... Como buenos compañeros que somos, la verdad, de paso tengo que contarte algo importante, acerca sobre Carlos. Pero tengo que contártelo en persona, de verdad. Porque la verdad que no es ese que lo tomes a mal. Me gusta decir a las personas las cosas claras, ¿ya? Te voy a contar algo de él. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo vas a tener que contar de él? Mira, tú eres una buena amiga, la verdad. Tú sabes que yo a ti te respeto mucho, la verdad. A la vez te aprecio bastante. Pero, por eso te digo, de paso, quedamos en el centro comercial y ahí nos quedamos. No te preocupes. Acompáñenme, de verdad, seguro. De paso, sale la rutina también de tu casa. Pucha, pero ¿cómo lo voy a cancelar ahorita? No puedo. Hazle por esta vez una mentira piadosa. Ahí está. Hazle lo posible, por favor. Haz una excepción conmigo esta vez. Pero, como te digo, es una mentira piadosa. No te preocupes. Solo es por esta ocasión, de verdad. De la verdad y por una parte... ¿Qué te parece si haces algo práctico? Sales con él, das un paseo con él algo rápido, ¿no? Tan, tan, tan. Salen cerca y... Y de ahí te regresas a la casa, ¿no? La cosa que ya salimos. Le dice que te encuentras un poco mal y... Y nada, ¿no? Le dice que salga de su casa y no hay problema. Y luego quedamos contigo dentro de un momento. Mira, tu idea me ha sonado bastante bien, pero... Me voy a sentir súper mal. En serio, disfruto bastante tu compañía. De verdad, en serio. Yo te conozco más que Carlos, de verdad. Inclusive, si te llamo hoy, es porque la verdad... Hoy me siento solo, de verdad. Me siento un vacío, me siento solo. Y siento que tú, por una parte, me complementas. Me llenas tú el alma, de verdad, en serio. Eres la mujer que la verdad que siempre... Me ha gustado, de verdad. En serio, me atraes bastante. Te lo digo así, de verdad, en este momento. Nicky, ¿estás hablando en serio? Te lo digo con el corazón, de verdad. Te digo por lo más grande que tengo. Este sentimiento que es realmente real. Este feeling que tengo por ti, Ariane, de verdad. Es real, es sincero. No sé qué decirte. Yo, sinceramente, ¿sabes qué? Ya han pasado cosas en el pasado entre nosotros. ¿Sabes qué? Es Javier. Creo que voy a hacer lo posible para que nos podamos ver más tarde. Está bien, Ariane. Está bien, entonces quedamos. Yo te mando la ubicación y entonces ahí quedamos. No te preocupes, Ariane. Conmigo vas a disfrutar cada momento. Ok, pero ni una palabra de esto a Carlos, por favor. Yo lo similaré con él. No te preocupes. La verdad, créeme que yo lo voy a mantener en secreto. Sé cómo solucionar este problema. No te preocupes. Está bien. Entonces, ¿nos vemos más tarde? Sí, sí. Está bien. Quedamos entonces. Ok. Chao. Ya. Listo, nos vemos. Besitos. Nos vemos. Este viejo aquí. O sea, en realidad fue más fácil de lo que pensé. Mucho más fácil de lo que pensé. Bueno, lo que pasa es que hay que tener un buen argumento para poder conversar a una persona, creo yo. La verdad que, o sea, su saliente desapareció en una, ¿sí? Mira, cuando salen las palabras del alma, salen palabras del alma, ¿no? Hasta los más machos se enamoran, hermano. O sea, pero ahora sí, hablando en serio, ya tienes tu dinero, realmente puedes encontrar algo con ella, ¿no? Realmente te gusta como mencionaste, ¿verdad? O, mira, te soy sincero. Por favor dime. 50 para la apuesta del partido de... 50 para salir con ella, hermano. Es super. Bueno, bueno, que ha ganado tu premio. El sentido del reto también era que te invites a salir, ¿no? Al menos 50 soles vas a usar al menos para invitar a salir. Esos 50 se multiplican. Continua. Son. 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 Son.